en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Lía Gelfi y equipo. Música 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 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques, este jueves 14 de julio, son las 18.04 y estamos transmitiendo desde Ecomedios AM1220 en vivo para todo el país, porque además estamos en todas las plataformas de Ecomedios, Twitter, Facebook, Instagram, Ecomedios, punto com, Twitch, YouTube, en fin, nos están escuchando por todos lados, les habla Lía Gelfi y les doy la bienvenida a este programa del día de hoy, que vamos a tener mucha información y me acompaña como cada jueves, Alejandro Winokur, experto en real estate industrial y logístico, ¿cómo estás? Hola Lía, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, una semana así como que se va cargando, se va cargando el contexto, el aire está más pesado, sí, 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 pero yo siempre trato de mantener el espíritu alto y traer siempre una mirada sobre los parques industriales, la industria, voces, pero hoy admito que estoy así como más pinchada que jueves, así que... Bueno, pero, va a ver, es más de, es casi más de lo mismo, casi más de lo mismo, sí, 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 de sazón y todo eso, pero hay que ponerle nada, le vamos a poner lo mejor como para... Hacer lo que cada uno puede hacer desde su lugar. Hacer el mejor programa posible, como siempre. Así es, así es, igualmente vamos a hablar de lo que es la incertidumbre económica, vamos a tener a Walter Morales, economista, para que también nos nos ayude a a nuestra audiencia, bueno, a tener más información sobre, sobre, bueno, sobre el dólar, sobre la inflación y todo, que la verdad que está hablando todo el mundo, de todos los medios, ahora aquí, la verdad no la tiene nadie, o sea que es... Toda buena noticia, buenísima. Exactamente, así que bueno, y también vamos a hablar de Breves de Parques, de Parques en el Mundo, de Real Estate, vamos a hablar con Antonio Mellado, un referente inmobiliario del sur, ¿sí? Para ver cuál es su mirada respecto también de las oportunidades y los desarrollos, sobre todo el Real Estate, en el sur, digamos, de Neuquén, Río Negro para abajo, y bueno, y mucha información que tenemos hoy para toda la audiencia. Y si te parece, si te parece, vamos a contarles también que este programa... programa... Muy bien, así me gusta que me des la raye. Vamos a contarles que este programa también se repite en la radio del campo punto com, los viernes, los sábados, y que, bueno, por supuesto, los domingos en Pymes en la red, está Conexión Parques, estoy yo presente en Pymes en la red, con también los breves de Conexión Parques, información y entrevistas vinculadas con este sector. Así que, bueno, tenemos llegada por todos lados con el equipo de Somos Pymes. Bueno, arrancamos con algunos breves. A ver, mira, algunos ya se siguieron repitiendo, porque, bueno, va teniendo réplicas, ¿no? Pero vamos a ir a algunos que son nuevos de esta semana. Claro, con todo el contexto tampoco estuvo mucha información de los parques. Por un lado, Rodríguez Larreta puso como ejemplo de economía de conocimiento al Parque Tecnológico de Mar del Plata. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires participó del foro Democracia y Desarrollo organizado por Clarín e hizo referencia a la importancia federal de la economía del conocimiento. Ponderó el desarrollo que tuvo en Mar del Plata el parque y dijo, la industria del conocimiento es una industria federalizable, ya que no le afectan las distancias y no está asociada a un recurso natural que esté localizado en un lugar específico. Hay 12 parques tecnológicos en la Argentina, uno de los más importantes es el de Mar del Plata. Y yo digo, no hay solo 12, pero bueno, depende la red de parques tecnológicos que se contabilice. Ese es un tema que tenemos también que vamos a traer a este programa. Si querés, vamos mechando con alguna que tengas vos, así que decime sin problema. Salieron publicados, no es de lo más grato, pero bueno, salió publicado el nuevo índice CEDOL correspondiente al mes de junio, en el cual... Se duele la cámara de operadores logísticos. De operadores logísticos. Exactamente. Está claro, solo para aquellos que no están muy inmersos en el tema, es un valor, es un indicador referente, es de referencia para la generalidad de las operaciones logísticas. obviamente, después habrá algunas salvedades que muy puntuales o de acuerdo a su operación podrán tener determinadas variaciones. Sí. Pero en términos generales, para todas las operaciones es muy utilizado y lo que podemos decir es que los costos logísticos con transporte subieron un 8,02% este último mes, aquellos que son sin transporte, solo un 1,01%, ahí tenemos los gastos de combustibles obviamente involucrados que es por eso esa variación tan grande. Después, mide el gasto, el costo logístico con un acompañante en 4,05% y sin acompañante 5,69%. Esto fueron los... Este es el índice, la variación mensual correspondiente a junio. Lo que podemos decir también es que en los últimos 12 meses el costo logístico con transporte se incrementó casi en un 75%, el sin transporte un 56%, el costo logístico con acompañante un 65% y el sin acompañante un 67%. Con lo cual, estamos viendo que este índice que después vamos a ampliar donde lo vemos reflejado en cuantas no solo en la operación sino como también repercute en el real estate y en los alquileres de depósitos y alpones. Sí, perfecto. Estamos en incrementos que van desde el 56% al 75% en el último año. Con lo cual, es un número importante para cualquier operación y para cualquier industria. Exacto. Y ahí, por supuesto, eso va directamente después a los precios o sea, incide en toda la logística por eso es tan importante este índice y bueno, después, si querés, entonces comentamos sobre este tema como afecta al sector en el cual nosotros nos dirigimos. Bueno, volviendo a los parques, el presidente de Comercio e Industria de Junín recibió a su par de Trenquelauken, Ignacio Concepción, participó así junto a dirigentes y empresarios provinciales de un recorrido por el Parque Industrial de Junín. También realizaron un encuentro con empresarios y dirigentes y se dialogó sobre las problemáticas de los parques industriales y conformaron una mesa de trabajo y algunos lineamientos con CAME y FAPI que estuvieron en este encuentro y entiendo que ha estado Jorge Valerini que justamente entrevistamos acá el jueves pasado. Te digo una más de parques industriales en Luján de Cuyo, Mendoza, se está fomentando el parque industrial municipal con la venta de 64 lotes a precios promocionales. Hice un par de llamados pero no logré tener el precio para hoy, así que vamos a traerlo, vamos a hacer tarea para el próximo programa. Bueno, el intendente Sebastián Bragañolo continúa con la puesta en marcha de este parque industrial que está frente a la destilería de YPF, ofrece terrenos de 2.500 metros cuadrados ubicados en un predio que cuenta con cierre perimetral y sistema de seguridad monitoreado por cámaras. El municipio estaría dotando de los otros servicios necesarios. El lugar está ubicado entre la ruta 7 y la ruta 84 para los que conocen la zona y la intención es agrupar allí empresas de base minera, petrolera, metalmecánica, química, manufacturera y sus servicios asociados. Vamos con vos. Bueno, te traigo algunas noticias como bien sabes o hemos charlado varias veces respecto de la distribución de lo que llamamos muchas veces la última milla y donde en este caso haciendo foco a lo que tiene que ver con la emisión, las emisiones y el calentamiento global y demás. Hay un último informe de la Agencia Internacional de Energía donde anunció que estamos en récord de emisiones de dióxido de carbono incluso por encima de lo que sucedía antes de la pandemia. Como resultado de este informe también cuentan que estiman que para 2030 habrá casi un 40% más de número de vehículos de reparto de mercaderías en las 100 principales ciudades. Por ende, esto que va a llevar también a mayor congestionamiento de tránsito además de los niveles de contaminación. En este sentido es que Quilmes acá la Maltería Quilmes salió a armar una estrategia una planificación para transformar su entrega de último a milla. ¿Qué es lo que se propuso? Lo primero que hizo fue inaugurar pequeños centros de distribución mucho más cercanos a las ciudades o al centro urbano de cada una de las ciudades. Son pequeños centros de distribución que les permiten a su vez operar y distribuir después sus productos por intermedio de vehículos eléctricos. Reducir todo lo que pueden esos grandes traslados de mercaderías, camiones y demás. Entonces inauguraron ya 6 de estos centros de distribución, 4 en Cava, 1 en Rosario y 1 en Córdoba y estiman inaugurar 12 más, no, perdón, 6 más, contar con 12 para fin de año de estos centros de distribución. Estos, a ver, como dije recién, están, que les permiten tener la mercadería mucho más cerca del cliente y de ese modo evitar consumos en combustible, esto les permite operar con pequeños vehículos eléctricos, ¿sí? Y nada, son ahorros, son políticas muy, pero muy importantes. Sí, sí, y todo lo que es los autos eléctricos también es lo que se viene, todo lo que es vehículo, no solo... Sin dudas. Y también las baterías de litio y etcétera. Bueno, vamos con los parques en el mundo. Le damos la bienvenida a la columna de Rubén Chorni que nos lleva a pasear un poquito fuera de nuestras fronteras a buscar parques. Buenas tardes, Lía y equipo. En Parques por el Mundo venimos trayendo del hemisferio norte una tendencia muy marcada para con los parques industriales, que queden como una denominación genérica. En Europa, y más precisamente en España, se está imponiendo el modelo del parque tecnológico. En un mismo predio reúnen la investigación, el desarrollo, la innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero también la biotecnología, las energías renovables, la domótica, la ingeniería. El presente y el futuro. El parque tecnológico Huadca, en Aragón, trasunta toda esta modernidad, pero desde hace una década le añadí un atractivo que moviliza a público en forma de visitas guiadas y una exposición permanente, el planetario, que es un gran observatorio del universo. Ahí mismo funciona el Museo de las Matemáticas, donde los chicos interactúan en forma lúdica con las ciencias duras. Además, en ese parque osense hay radicadas 60 empresas y en uno de los edificios está Telefónica I+,D, que condensa cinco filiales españolas y provee contenidos a la red de Movistar de todo el mundo. Esta corriente de agrupamientos vinculados a la tecnología ya está llegando a nuestro país. Son 12 en total los parques tecnológicos que ya se contabilizan, según la información que dio el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta en el marco de un panel de la economía del conocimiento. Pero lo que se dice shows conviviendo con actividades fabriles como en Hualca aún no aparecieron. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, ya tenemos en línea les cuento a Walter Morales, economista, presidente de Wise, bueno, Wise Management digo yo, pero le damos la bienvenida y la primera pregunta va a ser ahora no es Wise Management. ¿Es verdad, Walter? Es cierto, Lía. Bienvenido, Lía Gelfi, Walter y Alejandro Winokur, te damos la bienvenida otra vez. ¿Cómo están tanto tiempo? Un placer estar con ustedes. La verdad que sí, te extrañábamos acá los análisis tuyos, ¿eh? Es mutuo, es mutuo. Nosotros en mayo iniciamos un camino de transformarnos en una AGI, AGI es agente asesor global de inversiones, es un agente del mercado de capitales, está bajo el ala de la CNB con todo lo que eso implica y bueno, ahí empezamos a hacer Wise Capital, sociedad anónima y empezamos a operar como agente de mercado en noviembre del año pasado, hace muy poquito, que es cuando cuando la CNB nos dio el número de matrícula, antes no lo podíamos hacer, así que sí, ahora es Wise Capital, Wise Capital, Wise Management, bueno, Wise Management, si me permiten dos segundos, una torpeza de la burocracia del por qué no lo podemos mantener, ¿por qué? Porque la Comisión Nacional de Valores, lo cual me parece correcto, te obliga a tener un objeto social único, ¿sí? Entonces decimos, fantástico, ¿para qué vas a matar una empresa con 15 años de antigüedas sin problemas fiscales, transparentes, rentables? Le cambiamos el objeto social, nos encontramos que el IGJ tarda 7 meses en hacer ese trámite, tuvimos que armar una sociedad anónima nueva que la salga hace en una semana, claro, terrible. Bueno, pero entonces igual siguen todos los servicios que brindaban y los análisis, los informes, y los eventos que hacen de análisis que son súper interesantes y bueno. No, todo eso sigue estando, pero lamentablemente a veces en la estadística de empresas que se crean y empresas que mueren, hay que ver cuántas se creen y cuántas se mueren por la propia torpeza del IGJ, que te obliga a matar una empresa para crear otra. Por estos tiempos enormes que se toman que no se adecúan a la toma de decisiones de una empresa. Claro, bueno, habrá que ver esos datos y bueno, supongo que estarás bastante con una agenda bastante intensa con este contexto, esta incertidumbre económica y todo el mundo preguntando qué va a pasar, así que nosotros también te queremos preguntar qué va a pasar con el dólar, primer pregunta. El dólar ya pasó, digamos, lamentablemente ya pasó, o sea, va a volver a pasar más adelante porque esto, viste, es como el perro que se muere de la cola, hasta que en algún momento se toca la cola del perro y es el momento que el dólar salta. Sí, vos decís que se va a mantener como hasta ahora un tiempo cuánto. Y es difícil el cuánto porque fin de año siempre está la presunción de que en enero hay ajustes cambiarios, entonces en noviembre la plaza se empieza a recalentar, la gente empieza a comprar MEP, empieza a ser contado con LIC, empieza a ser BLU, otros empiezan a comprar con LIC, los que pueden comprar en todo el ahorro, o sea, eso ocurre siempre, así que me animo a decir que en enero, perdón, en noviembre se empieza a recalentar y siempre diciembre tenemos diciembres intensos. Sí, si no ocurre nada en la primera quincena de enero podemos empezar a ver que la segunda quincena de enero o en febrero empieza a aflojar y después seguramente en el segundo semestre de cara a las elecciones nuevamente va a haber y para mí errónea una fiebre sobre el tipo de cambio. ¿Por qué errónea? Porque vamos a asumir cuál es la lógica, ¿sí? La lógica que viene el próximo gobierno es el ajuste cambiario que no ha creado este gobierno. Entonces lo que tiene que subir es el dólar oficial, no los dólares paralelos. En ese subir los dólares oficial, ojo, mirá que estoy trasladando la decisión dentro de un año y medio, ¿no? El que gana es el que compra dólar link. Ahora, como no prevemos que este gobierno, salvo que se encuentre muy, pero muy obligado, vaya a hacer el ajuste cambiario ellos, el dólar link va a estar creciendo menos que el ser, menos que la inflación. Entonces, te diría que de acá a un año y cuatro meses, tres meses, dos meses, conviene estar invertido en bonos ser, pero después pasar a estar en dólar link y pasar las elecciones y el traspaso presidencial en dólar link y esperar hasta las nuevas medidas. Si son consistentes, no son consistentes, si va a haber un ajuste cambiario, no va a haber ajuste cambiario. Y la inversión en inmuebles, ¿cómo la ves en ese contexto y en esta recomendación que vos haces? Para mí es extremadamente jugada porque si hay ajuste cambiario, siempre que hay devaluación, todos los precios en dólares se deprimen. Ya lo hemos visto en el 2002. Que no pasa únicamente por una cuestión de demanda. Pasa por una cuestión de que se devalúa la moneda de tal manera que no alcanza el ingreso en pesos para comprar los metros cuadrados. Entonces, lo que termina bajando es el valor en moneda dura del metro cuadrado. Después se termina reconstruyendo. pero siempre se deprime. No es algo extraño. Ha ocurrido siempre en la historia argentina. De hecho, se ha frenado acá, Alejandro comentaba, como se han frenado también desde la semana pasada todas las operaciones. Y... Y hay otro problema más. Hay otro problema más. Yo sé que Alejandro está mucho con lo que es naves industriales. Pero voy a bajar a lo más terrenal, a lo residencial. ¿Sí? Donde... Está bien. En lo... No, no. En lo mismo, Alejandro. En todas las naves industriales está la chapa de ocho, ¿no es cierto, Alejandro? Sí. Es toda importada. Es toda importada. Yo si tengo que comprar chapa de ocho a ser importada como el Banco Central recién me va a dejar pagar a los 180 días de que ingresa a la mercadería, yo tengo que ir a comprarlo en el futuro. Dólar futuro a 180 días pésale 185 pesos. Como nadie me va a fiar a 180 días, yo tengo que buscar un banco que me dé carta de crédito y que le pague ya al que me vende la chapa. Y se pague ya cuesta un 10% anual. ¿Sí? Con lo cual nos vamos a un dólar real de 201. Si yo esos 201 lo divido por 130, que es el dólar mayorista para cambiar. Si vamos a la construcción que yo tengo que aumentar a precios de hoy, de dólar mayorista hoy, los precios en dólares son un 60%. Claro. Si no, no me van a los números. Si yo sigo vendiendo un dólar de 130, ¿cómo hago para juntar 200 pesos en seis meses? Si me van a pagar 130. Entonces es simple. O vendo a 200 pesos o te aumento 60% el precio en dólares. Es lo mismo. Bueno, eso es para la venta, ¿no? Claro, para la inversión en la venta. Después está el otro problema y la construcción de las naves. Después está el otro problema que tiene que ver con cómo ajustar los alquileres en este sector también para los que alquilan, ¿no? Sí, ahí el problema es el ajuste, yo siempre digo, el ajuste de alquileres en un escenario de incertidumbre donde estamos a la vuelta de la esquina de cualquier parate económico también tiene una íntima relación con cuál es nuestra espalda para soportar una vacancia. Claro, o sea, con el propietario. Exactamente, porque a ver, yo quiero cobrar esto por lo que está sucediendo. Exacto. Si el inquilino se me va porque no lo puede pagar, bueno, ¿cuánto tiempo puedo aguantar yo una vacancia hasta esperar a alguien que me pague esto que yo quiero cobrar? Totalmente, totalmente. O sea, hay también otro juego de oferta y demanda mucho más cercano, ¿sí? Porque lo tenemos ya con el inquilino actual. Sí, así que, bueno, como siempre, ahí depende la negociación y de las circunstancias de cada parte y cómo se ponen de acuerdo. Sí. Walter, y, bueno, Batakis, ¿cuál es tu opinión sobre estos primeros días? ¿Pasó la primer prueba? ¿No la pasó? Contanos. No, la primera prueba lo pasó, lo que pasa es que la incertidumbre sigue, lo estamos viendo en el mercado cambiario. Para mí está tomando algunas medidas inteligentes. ¿Cuál es? La primera es aumentar la tasa. Sí, vos no podés pedir al mercado que te siga tomando pesos al mismo costo con una inflación que está subiendo. ¿Sí? Era el reclamo que le hacía Pese a Guzmán y Guzmán era bastante renuente a aumentar la tasa. ¿Sí? Batakis no, Pese lo sabe, por eso Pese recomendó a Batakis. ¿Sí? No es un dato menor y por eso se viene el aumento de tasa. Después, ¿qué está haciendo? También lo había empezado Guzmán, pero ahora lo está acelerando mucho más, Batakis. De que los bancos puedan cumplimentar encajes con bonos del tesoro y con letras de tesorería a más de 180 días. Sí, que tenga un humedecimiento más allá de 180 días, perdón. Para tratar, para forzar a que los bancos participen en las situaciones, cuando llega el momento de renovar la LELIC, que la LELIC la se emite al Banco Central, no al Tesoro, el Banco Central está rechazando la mitad de la soporta. Entonces, los bancos se encuentran con una cantidad de pesos que el Banco Central le devuelve, entonces, obligadamente, con esos pesos tienen que ir a licitar letras del Tesoro y bonos del Tesoro. Esta es la parte que viene funcionando bien ahora. Los bancos no son para nada tontos, ¿sí? Si vamos a poner una de escala de ingenuidad de 1 a 10, nosotros, 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 nosotros somos los más ingenuos y los bancos los menos ingenuos, ¿sí? Entonces, los bancos son los primeros que le van a decir al Estado Nacional no para, yo ya no te compro más títulos para respaldar encajes. Porque estoy tomando mucho riesgo. Y si te tomo títulos son de acá a 30 días, ¿no? A 180. ¿Por qué los bancos sí toman la lic y no quieren tomar letras del Tesoro? Porque el Banco Central nunca en su historia defaulteó. En cambio, la Argentina nunca en su historia estuvo 20 años sin defaultear. En su historia moderna. ¿Sí? Sí. Una gran diferencia tenemos. Entonces, le quitaron un crédito de alta calidad por un crédito como dicen los norteamericanos un bono de basura. Y con 13 bonos de basura hoy están cubiertos parte de los encajes no la totalidad. Por eso digo, hay que ver hasta qué momento el mercado dice basta. Creemos que hay varios meses que el mercado va a andar bien con esta medida. la gran pregunta es que va a ocurrir a partir del segundo semestre del año que viene. Yo creo que ahí la evolución y lo que muestran las encuestas de intención de voto es clave. Si el que viene es un opositor promercado, los bancos van a seguir refinanciando sin problemas. Porque saben que van a encontrar una solución a partir del día de diciembre. si la que viene es un opositor al estilo Patricia Burlich que va a tener que explicar por qué ella dijo que hay que hacer algo con la deuda en pesos, obviamente que los bancos no van a tener que refinanciar un peso. Claro. Porque primero va a tener una explicación. Aparte, de vuelta, el banco no está con plata propia. plata es los encajes, los encajes es un porcentaje de los depósitos que va al Banco Central para respaldar la devolución de los depósitos. A ver, un ahorrista que sepa interpretar bien las medidas dice, bueno, a ver, si hay una reestructuración de la deuda en pesos más de 180 días o todas en la deuda en pesos y sabemos que hay un X porcentaje que está en los encajes, van a reestructurar parte de lo que está en los encajes. Por ende, si yo voy a retirar la plata del banco, ¿la tengo? ¿la tengo toda en disponibilidad? Si me preguntas hoy, sí está. Mañana también, pasado mañana también. Ahora, si los bancos no quieren seguir participando en la licitación, no sé qué puede ocurrir ya que un año. O sea, lo que quiero decir es como que ya lo hicimos con las privatizaciones, lo hicimos cuando se manchó la plata del ANSES, ahora lo estamos haciendo con la parte monetaria, estamos con la cuchara raspando del trato dulce de leche, hasta que ya no hay más dulce de leche. Bueno, esperemos que podamos encauzar esta vez, digamos, porque la verdad que un año y medio es un montón en la vida de mucha gente y esto es una incertidumbre tremenda. Es una incertidumbre. Las pymes que no pueden tener sus insumos, que las importaciones, bueno, la verdad que frena todo. Y Lía, vos sabés que hay una solución a esto. ¿Perdón? Hay una solución a esto que no es halagadora. Si vos estás teniendo un problema monetario y el problema monetario es porque los pesos no los pueden respaldar con las reservas, tenés que revalorizar las reservas. O sea, volvemos a solucionar el taso cambiario. Vos el taso cambiario lo tenés solucionar con un ajuste del tipo de cambio. Porque vos tenés otra forma. Bajás impuestos vinculados a la exportación para ese porte más. Pero vos, como el problema de la reserva lo tenés hoy, no podés esperar un año a que se produzca todo el circuito e ingresen las reservas. O mientras lo tenés solucionar hoy. Y hoy lo haces con un ajuste cambiario. Esto lo estaba conversando hoy en un almuerzo con un cliente y el cliente me decía sí, igual, pero el estallido social. Y yo digo, mirá, el país viene de una manera tal que lamentablemente el estallido social se produce igual. Con ajuste o sin ajuste. Si hay un estallido social mañana por el tema de cómo está aumentando la pobreza, la falta de empleo, la inflación que va creciendo y un montón de cosas, ¿cómo haces para hacer ajuste cambiario después? Sí. Entonces, como el ajuste cambiario cada vez es más insolayable, es mejor que sea ex ante y no ex post. Porque si es ex post, vamos a buscar, vamos a entrar varios helicópteros. Bueno, esperemos que no. Vamos a ver qué pasa, Walter, vamos a estar cerca si nos permitís preguntándote seguramente el próximo mes a ver qué pasó de acá a entonces. Muchísimas gracias. Un placer día. Hasta luego, Alejandro. Que siga muy bien. Muy bien, era Walter Morales, presidente de Wise Capital. Y nos vamos al corte y tenemos mucho más Conexión Parques. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venimos a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguí Conexión Parques en Facebook Twitter y LinkedIn y sé parte de la comunidad productiva Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación Soy Lionel Paredes y les cuento el programa del comercio internacional de esta semana Acuerdos con Vietnam para exportar carne de cerdo y cítricos El canciller Santiago Cafiero firmó convenios con el sector socio comercial de la Argentina El canciller cerró su visita por Vietnam en la que se firmaron acuerdos para ampliar la llegada de productos locales al país asiático y abrir el mercado porcino y de cítricos Las autoridades vietnamitas confirmaron a Cafiero la apertura del mercado de la carne de cerdo y cítricos dulces Desde el país asiático aseguran que darán celebridad a las negociaciones sanitarias, fitosanitarias y de marcos regulatorios para avanzar en la incorporación de nuevos productos argentinos como tecnológicos de almacenamientos silobolsas maquinarias para la industria alimenticia y frutas Durante su estadía en Vietnam Cafiero mantuvo encuentros bilaterales con las más altas autoridades del país incluyendo el primer ministro al canciller y al ministro de industria y comercio Esto fue el programa de comercio internacional de esta semana Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación 18.38 y seguimos en Conexión Parques Ahí le escuchábamos a Lionel Paredes en nuestro micro que le habla a las pymes también del equipo de Somos Pymes Bueno mucho nos quedamos así golpeados hay que reponerse hay que reponerse con Walter Morales Bueno contanos un poco vos cuál es la mirada también desde el real estate qué pasa con esto de los alquileres qué opinás qué está pasando también con eso Vamos a darle cierta secuencia a lo que decía Walter Sí a ver Sí qué está pasando con los alquileres y hablamos de los alquileres de depósitos de plantas industrias de los productivos como le digo yo Exactamente a ver hay cierta visión de qué suele pasar en estas situaciones de las compañías donde ante el nivel de volatilidad la inflación sí la inflación en la cual se incrementa mes a mes y de manera muy amplia eso que lleva a que los grandes comercializadores o el mercado puntualmente consumo masivo salen a estoquearse para poder estoquearse salen a alquilar necesitan metros cuadrados donde guardar toda esa mercadería y eso genera en estos contextos cierto movimiento de alquileres y de disminución de o mejor dicho del aumento de metros ocupados ok eso por un lado por otro lado empezás a tenés que buscarle convalidar valores de alquiler de mercado que puedan soportar la industria que pueda soportar la operación entonces no te olvides que los alquileres independientemente que estén nominados en dólares algún contrato con multinacionales y demás se pagan en pesos tipo de cambio BNA la cantidad de peso necesario para el tipo de cambio BNA el único que conocemos por decirlo de alguna manera con lo cual a veces queda retrasado quienes tienen contrato y unimos perdón y unimos con lo que hablábamos antes de ese doble aquellas empresas que tienen sus contratos de alquiler donde los ajustes mensuales trimestrales o demás se hacen a partir de alguna polinómica que quiere decir utilizan el valor CEDOL en una proporción valor del tipo de cambio del dólar IPC y alguna otra cosa más uno podría decir que acompaña bastante a lo que va pasando en el mercado con cierto promedio con ciertos valores promedios aquellos que tienen contratos donde el ajuste es lineal por IPC por índice de inflación hoy están pagando valores de alquiler altísimos y se les incrementan a ver tan simple como entre un 6 un 8% mensual entonces se da esa discusión se da esa dicotomía de necesito muchos espacios pero se me incrementa mucho el alquiler algunos negocian como dijo prefiero tener un inquilino conocido con una renta un poquito menor que no tener mi espacio vacío cuánto tiempo lo puedo sostener también estimo que depende del inquilino es la facilidad para mudarse de ese inquilino e irse o no ese es un factor que influye y por otro lado lo que también decía Walter esto de tener un inmueble industrial vacío el costo de tenerlo mensual gastos de mantenimiento impuestos un caso una empresa un millón por lo menos un millón de pesos en seguridad mensual para tener seguridad en un inmueble vacío un inmueble vacío hablamos de terreno hablamos de nave grande o sea los costos de seguridad los costos de personal de seguridad como el personal en general son altísimos con lo cual es muy difícil que se pueda dar el gusto de ok ante entre recibir un alquiler medio bajo prefiero que considera bajo prefiero quedarme vacío y pago impuestos no es una locura el gasto totalmente bueno seguimos hablando de real estate pero en este en este caso vamos a darle la bienvenida a Antonio Mellado de Inmobiliario Mellado Durán Soluciones Inmobiliarias buenas tardes Antonio Lía Guelfi Alejandro Huino Cur te damos la bienvenida a Conexión Parques hola como les va buenas tardes buenas tardes Lía buenas tardes Alejandro como les va un gusto bueno vamos a contarle a la audiencia o en realidad te pido si podés contar vos dónde está localizada la digamos tu empresa y el radio de influencia en el cual estás actuando bueno nosotros nuestra inmobiliaria la tenemos en Neuquén en Neuquén capital y tenemos una sucursal en Daniel lo más conocido es la zona de Vaca Muerta que hoy es tan conocida y viene haciéndose cada vez más conocida y nuestra inmobiliaria digamos uno de los expertices más importantes es con los inmobiles industriales por eso nos decidimos el año pasado a trabajar digamos y habría una sucursal en Anielo donde realmente el crecimiento es importante claro y vos decías somos una la única o una de las pocas que tenemos esta expertise que a qué a qué te referís con tener esa expertise en una inmobiliaria qué implicancias tiene y primero que nada en el día primero conocer la industria sí tuve la posibilidad de trabajar en la industria de la oil and gas donde las necesidades quizás son muy diferentes de la logística donde los inmuebles requeridos tienen unas determinadas características de altura en los galpones de altura en las entradas un piso digamos que soporte un tonelaje importante digamos las ubicaciones que tenga fácil acceso digamos a las rutas que ya están casi colapsadas digamos por el crecimiento digamos de la producción no nos olvidemos quizás Neuquén se conoce hoy por Yale digamos por Bacamorta pero también Neuquén es la puerta de entrada a la Patagonia y también este digamos está el mercado de frutas tiene un comercio muy muy importante para que se den una idea ya en el último censo estamos hablando digamos de que la provincia de Neuquén ronda los 750.000 habitantes o sea y y bueno tenemos para hablar más de un programa de digamos de hitos de la provincia de Neuquén quizás que no se dan en otras en otras provincias ¿no? por eso la verdad que el tema de real estate y bienes raíces claro y que que pasa digamos si en el sur sobre todo si no hay muchas inmobiliarias que estén especializadas ¿cuál es la diferencia digamos en qué en qué se falla digamos a la hora de darle soluciones a la logística a la oil and gas a las empresas de estos sectores yo creo que también es una cuestión de posicionamiento ¿no? y de dónde quiere apuntar uno nosotros desde hace ya cuatro o cinco años quizás por por haber estado en la industria del oil and gas y por conocer digamos las necesidades y por haber trabajado también en digamos en el tema logístico uno sabe digamos hablás el mismo idioma exactamente la potencialidad y también no un tema menor de la reglamentación porque a ver hay que saber cosas les han pasado a colegas digamos que han alquilado galpones y que han tenido que devolver la comisión porque era una tierra que no estaba en condiciones de ser alquilada por desconocer digamos el tema de que acá en Neuquén si vos vas a alquilar por ejemplo un galpón tiene que tener una escritura si no nos dan la habitación comercial por tener una tenencia precaria ponen todos estos detalles que hacen al que está y al que digamos por así decirlo se ensucia los botines porque vos sabés que lo más cómodo digamos es trabajar desde la inmobiliaria pero ir a los parques industriales ir a Mielo que tenemos de ida y vuelta dos horas de viaje digamos cuatro por día digamos no es tan tan fácil o sea hay que hacer una inversión importante así que bueno yo creo que esas son las principales diferencias pero sobre todo es donde quiere estar posicionado uno creo que es fundamental claro sí fundamental el conocimiento y con respecto a las provincias digamos de las otras provincias de la Patagonia ¿cuál es tu visión? se están digamos ¿hay infraestructura suficiente para las industrias actuales o con este crecimiento de vaca muerta y la expectativa que se tiene es suficiente con lo que hay mira justo bueno vos tenés conocimiento hace alrededor de dos o tres semanas se hizo el primer encuentro regional de parques industriales que tuvimos la posibilidad de recibir acá a los amigos bueno a Rodolfo y a Guillermo de Apia de Apia de Apia y de Ciali donde la verdad que personalmente me llamó la atención el interés el evento de Villanueca y el Río Negro lleno los dos porque es un segmento muy particular pero la verdad que muy buena convocatoria respecto a la infraestructura nos pasa lo que le pasa a toda la Argentina María y quizás en la Patagonia más porque al ser tan amplia nos faltan nos faltan rutas nos faltan vías de tren nos falta todo nos falta todo mira te doy un dato que lo escuchamos en la en la como se llama en una de las charlas de una empresa que se dedica al transporte de arena para que vos tengas una idea la arena que se llama gente de sostén en el petróleo es el 40% digamos del gasto del gasto hoy del gasto del gasto de fracturar el pozo por así decirlo hoy la empresa NRG que tiene su base en Allem a Anielo por día se transportan 200 camiones solo con transporte de arena de NRG hablando con el presidente de la FADEAC me decía mira no lo tenemos con datos pero yo te puedo decir que hoy por hoy al día se deben estar moviendo 400 camiones para por día para mover digamos el tema de la necesidad de fractura de arena y esta gente de NRG nos decía que ellos calculan que para creo que en noviembre del 2023 que hoy tienen 200 camiones van a tener 400 camiones o sea el doble o sea es tan rápido el crecimiento si tengamos en cuenta que hoy digamos Vaca Muerta produce el 60% del gas del país y el 40% del petróleo digamos de la nación o sea y bueno y venimos rompiendo récords en etapas de fractura en cantidad digamos de metros cúbicos se está llegando digamos a los 226 mil barriles diarios 35% más que el año pasado y eso tiene que estar además de tener lugar donde operar también las rutas es muy importante que estén preparadas para ese aumento pero Lía a ver vos todo lo que sacás de abajo lo tenés que transportar o sea si no tenés gasoductos oleoductos tenés camiones o sea no hay otra y nuestra infraestructura de gas yo te voy a leer un informe digamos el IAPG tiene más de 40 años de antigüedad sí de hecho en todas las mesas se está hablando de que es vital proveerles gas a los parques industriales en todo el país también lo hablaban digamos los gobernadores del norte grande o sea es fundamental ese tema además por el tema del medio ambiente digamos después del carbón el combustible más barato es el gas y bueno por eso tanto Chile como otras naciones del mundo están orientando al gas por bueno para para disminuir las emisiones digamos de de carbono ¿no? o sea así que a ver yo creo y más con este este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania estamos en un momento ideal ideal para para la República Argentina ideal para para nuestra región porque a ver se habla del Neuquén pero para que te des una idea la lengua de Vaca Muerta tiene treinta y cinco mil kilómetros cuadrados o sea también toca Río Negro también toca la parte de abajo de Mendoza exacto y a ver necesitamos políticas claras necesitamos gobiernos que que entiendan digamos la importancia digamos de un recurso tan fundamental como es la energía como que quien dice tenemos viento de cola ¿no? hoy las empresas que quieren radicarse en en la Patagonia bueno Neuquén Río Negro que fue justamente con quienes tuviste más contacto en este encuentro que comentás que encuentran parques industriales con servicios los servicios que necesitan hoy o son más promesas de futuro ¿y querés que te diga la verdad? Sí, sí si querés igual esto es on pero lo escuchamos nosotros la realidad la realidad la realidad es que pasa como como muchas veces los parques industriales se generan por necesidad digamos de los privados de las pymes y no se llegan a cubrir con las necesidades de servicios a ver como ejemplo estoy poniendo como ejemplo el parque industrial municipal de Daniel recién ahora se está haciendo la distribución de energía tiene un montón de empresas tiene un montón de empresas radicadas muchísimas muchísimas y con qué luz con grupos generadores con consumo de gasoil donde hoy digamos un generador con el combustible no te sale menos y de acuerdo al consumo 2.500 3.000 dólares mensuales es importante muy importante lo que estás diciendo y estamos en la cuna de a ver del petróleo y del gas pero bueno pasa esto también falta la definición política gracias a Dios en Neuquén quizás por parte del gobierno hay un partido provincial que hace ya casi 50 años que medianamente no tenemos alternancia política y esto quizás ayuda por lo menos decir bueno hay un proyecto y bueno malo mejorable es el que se siga adelante pero faltan faltan servicios de parques industriales sí perdóname para ir además que ya vamos se nos va acabando el tiempo pero me encantaría contame un poquito dónde está puesto ya bien de inmobiliario dónde está puesto el foco de la operación de ustedes digo qué es lo que más te 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 piden qué es lo que el servicio que con más periodicidad tenés que estar ofreciendo mira en lo industrial o sea hubo un cambio importante después de la pandemia sí no a ver si viene un inversor a mi inmobiliario y me dice che mira yo compré departamentos de un dormitorio y me gustaría le digo no no compré más tenés que hacer un galpón de 300 metros cuadrados a no más de 20 cuadras del centro que es un producto que acá en Neuquén se está alquilando entre 250 270 mil pesos y que la inversión digamos este comparado con la compra de un departamento o de una propiedad que te dé esa renta es baja claro eso después de la pandemia sí porque y después ya cuando ya los si querés algún insumo digamos un predio petrolero ya los valores son son mayores ya estamos hablando de 6 mil entre 6 mil y 7 mil 500 dólares que los precios han bajado muchísimo porque hemos llegado a quilar galpones y predios de 16 mil dólares en Neuquén cuando estaba la industria del petróleo hacia arriba digamos este como como venimos de un 2019 que venía con la baja digamos del petróleo y después de la pandemia los insumos industriales han bajado de manera importante y ahora están de a poquito subiendo no vamos a llegar a los valores históricos porque realmente también las empresas bueno han se han agarrado de esto y han bajado también digamos sus costos ¿no? este pero a ver la frutilla del postre son galpones como te digo de 300 metros de logística oficinas no más de 80 metros ¿sí? a no más de 20 cuadras del centro y con una renta importante como te digo entre 250 y 280 me quedaron varias inquietudes que seguramente vamos a poder charlar en otra ocasión ahora ya cerramos el programa así que muchísimas gracias Antonio por despejarnos con tanta sinceridad que es lo que pasa en el sur respecto a los inmuebles para la industria y la logística muchísimas gracias bueno gracias a ustedes y bueno invitarlos a que vengan a conocer y cuando vengan con mucho gusto los llevamos vamos a ir vamos a ir por supuesto vamos a ponernos las botas como dijiste un gusto Antonio bueno hablábamos con Antonio Mellado de Mellado Durán Soluciones Inmobiliarias y ahora sí cerramos chau chau Gerardo Subirana hasta el jueves próximo hasta el jueves próximo presentaron Conexión Parques Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado líder en parques industriales auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad de la agilidad y 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 Gracias por ver el video.